Un programa que aborda el desenvolvimiento económico de la provincia y su repercusión en la vida diaria de los cienfuegueros. Un espacio que propicia la formación de una cultura económica capaz de desentrañar sucesos y transformaciones que exige un desarrollo económico sostenible. Cada viernes a las 12 del mediodía, en línea, con temas de actualidad para la familia cubana. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo. Juntos